Que conozca un poquito del tianguis y vea cómo está, ¿no? Pero ya ves que hay números telefónicos para que esté interesado en algo. 105 mil esta Suzuki. Sí, sí, güerita, sí tienes razón. XLT, papeles originales, aire acondicionado, piel, circula a diario, 105 mil. Por acá un Lincoln, Denali o Suburban, viejón. ¿Qué crees que tenemos por ahí un videíto preparado donde grabamos algunas camionetas como lo que andas buscando? Pero ahorita si vemos con gusto, te las vamos a enseñar. Vamos a tener que darnos la vuelta en otro pasillito para que vean más carros y vean qué más encontramos. Roberto Narváez. Ah, no, Rigoberto Narváez. Oye, tú no eres el famoso Rigoberto de la... ¿Cómo se llama, güera? El Rigoberto de la... ¿Cómo se llama? De la que cuenta los chistes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, güera? ¿De la... ¿Cómo se llama, güera? De la Yuridia. Este... Este camioneta Suzuki piel quemacocos, llantas nuevas, $185,000 pesos, $2013. Este... Uuuu... Es un poquito difícil, ¿verdad? Pero siempre cuando la gente con constancia nos comenta, pues es un poquito más fácil identificarlas por nombre de usuario, ¿no? Hyundai 2003 de $78,500 pesos. Y por acá dice Manuel Díaz, saludos, 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 Manuel Díaz. Y por acá hay algunos carros que tienen los amigos de... De Cochera 3. Por ahí si alguien quiere visitar Cochera 3, así búsquenlo en Facebook. Son los amigos que tienen todos estos vehículos. Este... Pues tiene muchos autos y camionetas y minuos. Mira, esta camionetita se ve bonita, ¿no, güera? Pero no dice precio, ¿no? No, güera. Creo $38,000, mira, güera. Creo $38,900. ¿Es una Villager o es la Quest? Sí, Manuel Díaz, sí hay Town Country. Ahorita las checamos las Town Country. Mira, ahí está. Ahí está, mira. Este se entra bonito, es de los de Cochera 3. Este Kiwit es de Cochera 3. Visiten su página. Esa camionetona que es una expedición es de Cochera 3. La Honda... Odyssey es de Cochera 3. Si quieren visitar Cochera 3, todos estos carros son de ellos. Son seminuevos y la neta tienen unas navesotas bien padres. Carros seminuevos importados. Mira, aquí hay una Town Country, pero no tiene el precio. Ahorita vamos a buscar una que tenga precio. Esta Mercury Villager es lo que van a ustedes poder ver el próximo sábado, el próximo domingo. Allá, miren. A ver, vamos a ver la Suburban que está de este lado. Mira, güera, me pidieron Suburban. Y vamos a enseñarles un poquito la Suburban. ¿Piensas transmitir en vivo desde el Centro Comercial Santa Fe? Nos quedamos con ganas de más en vivo, pero no en el Centro Comercial de Piojos de Chimalhuacá. Vete, güera. No, viejo, mira. Sí, vamos a llevarnos a un Centro Comercial Perrón, pero pues esperamos que no nos corran de ahí, ¿no? Aquí estamos con el viejón. ¿Cómo estás, viejón? Nos estamos enseñando para que la gente se venga el próximo sábado. Gracias, viejo, qué detallazo, miren. Nos vamos a echar un pulque, claro. Gracias, viejo, gracias, muy amable. Tajo 2000, piel 2023, pagado, llantas nuevas, 65,500. Toma tu mamilota, güera. Tu mamilota bien sabrosa. Miren, amigos, ahí está algo de lo que andan buscando. Este, unas camionetonas bien padres por aquí de este lado para que se lancen el próximo sábado o el próximo domingo y se vengan. Y todo esto lo van a encontrar porque apenas lo están, lo están, ¿cómo se dice? Apenas lo están, este, preparando para la venta. Oye, viejón, ¿esta es tuya la camionetona? ¿Cuánto pides por la Fora Econoline? La Econoline es de aquel lado. Ah, es de aquel lado. Ahí está, ahí va. Ah, vale, ahorita le voy a preguntar su nombre. Va, viejo, va. Estamos invitando a la gente que se venga. La de allá, ¿cuánto pide? No, la Econoline de hasta allá. No, esa sí. Esa también es de por allá. Órale, gracias. Vamos a preguntar por esta. Ahorita. Sí. Ah, 110, Varo, 110. Miren, Econoline, 2001, seis cilindros, todo pagado. Ocho birlos, larga, 110,000. Esta es para mayor capacidad de carga, eh. Esta por los ocho birlos tiene una capacidad mayor en cuanto a la carga, eh. Hay ustedes, por si les interesa, venir a echarse una vueltecita y la vean. Recomienda una Denali o una Terrain de una del 2014, 2016, donde puedo ir. Realiza en vivo desde los que reciben cambios. Cambios, Rupert Mazón, Piojoso de Chimalhuacán, Prolongaste. Ya le andan diciendo, este, Piojillos a los de la plaza. Este, Renault Duster, 2013, excelente manejo, 89,900, informe 55, 69, 53, 36, 90. Este, vamos a hacerle la sugerencia al amigo que nos está preguntando, Edgar González, que recomienda una Denali o una Terrain, 2014 al 2016, donde puedes ir. Mira, eh, no tiene el logotipo de, eh, de cochera 3 en el carro ahorita, ¿verdad? Mira viejo, yo te voy a hacer una recomendación. Acá hay una, ¿cuánto pedían por esta? ¿Ciento qué? Ciento ochenta y tantos, ¿no? Ciento ochenta y tantos pedían por esta, mira. Por esta Terrain, es del dos mil quince, catorce, dos mil quince, ¿no? No recuerdo, si era dos mil quince. Mira, busca cochera 3 en Facebook, ahí vas a poder pedir informes de esta camioneta y tienen otras más camionetas, también ellos manejan mucha Explore, Expedition, camionetas grandes, eh. Yo creo que si visitas su página, ahí va a poder ver el catálogo de lo que ellos tienen para ofrecer. Esta camioneta sí está bonita. Está muy bonita. Ah, ya están diciendo aquí, mira. Cirilo Pérez, saludos, amigo. Rupert Mazón Piojoso, jajá, te la prolongaste. ¿Qué habla? Dice Manuel Díaz a Rupert Mazón Piojoso de Chimalhuacán, jajá, te la prolongaste. Jorge Melgar, saludos, Albert. Dos cacos, Ande, hola, Abraham. Algo de veinticinco mil, sí, viejo, aquí hay de todo precio. Cirilo Pérez, un saludo, amigos de Albert y La Huelita TV. Gracias, Cirilo. De Cacos, saludos desde Polanco. Ah, desde Polanco. Sosimo Paulino, saludos hasta Nesa York. Rupert Mazón, para los que no saben, en esa plaza Chimalhuacán no dejaron grabar a Carcacha TV. De Cacos, busca una Nissan de veinticinco. Dos cacos, Ande, algo de veinticinco mil, ahorrador. Héctor Hernández, saludos desde Huehuetoca, Estado de México. Saludos hasta Huehuetoca. Les decía, amigos, que miren, ah, pues aquí está, mira. Aquí acabo de encontrar el cartel de Cochera 3. Estas navesotas las trae Cochera 3. Si ustedes gustan visitar la página de Facebook, este, aquí está, miren, aquí les voy a enfocar un poquito. Para la cámara de abajo, Cochera 3, ahí está el número de teléfono, 5536-6331-65, Cochera 3. Los pueden seguir en Facebook, en Instagram, Whatsapp, Cochera 3. Y para los de acá arriba de la cámara, miren, ahí espero que puedan ver los números de teléfono y puedan ver lo que es el logotipo de Cochera 3. Ellos traen unas super navesotas bien chulas, eh. Por ahí vamos a irles a hacer a lo mejor un en vivo por allá, un video VIP para los de Cochera 3, para que nos enseñen la guarida en donde tienen todas estas bellezas. Así es de que vamos a seguir. Juan Villalobos, saludos y bendiciones. Gracias, Juan Villalobos. Este, yo creo que nada más vamos a recorrer el otro pasillito ya, porque ya se está viniendo fuerte el agüita, amigos. Nissan March Sense del 2017 de $149,800 pesos. Acepto auto. Este, vamos a seguir. Sí, amigos, por ahí los comentarios que estuvieron diciendo, estábamos haciendo un en vivo en lo que es la plaza de municipio de Chimalhuacana, ya vive mi suegra, entonces vamos de visita por allá, pues casi andamos luego por lo regular por allá, porque la guarita le encanta ir a ver a su mamá ya, y me dice, Albert, si no me llevas, no vas a comer el día de hoy. Y entonces, este, pues me obliga a que la lleve con la suegra, eh, relativamente. Te estás oyendo bien. Centra 2018, $175,000 a tratar posible cambio. Y así es, amigos, entonces, pues tengo que llevarla. Fuimos, hicimos un, este, fuimos a hacer un en vivo. Yo los voy a refrescar. Lo que pasa es que a la niña la invitaron. A una, al cine. A conocer la plaza. Y por ende, los mister metiches de papás, pues tuvimos que estar ahí como moscas pegados. Sí, entonces se me hizo fácil. Y se le ocurrió hacer un en vivo sin pedir permiso. Pero pues yo pensaba que no, pues, no era de relevancia pedir permiso, pues no es algo malo, ¿no? Eh, 360,000 pesos esta Ford. Miren, es del 79. Es una Fordcita, miren. Entonces, pues, llegó un policía y nos dijo que no se podía grabar. Y de repente se me puso pesado. Pero, ¿qué creen? Que la magia fue decirle que había 50 o 60 personas. Que estábamos en en vivo y que había varias personas conectadas. Y que me dice, ¿y eso qué? Así como diciéndome, a mí me viene valiendo tres cuartos de lo que venden en la carnicería, ¿no? ¿O no, güera? Miren, 69,000 pesos la cuesta del 2007. Excelente manejo, súper precio. Este, dice, busca una veo 2016. Eh, Héctor Hernández. Bueno, Salomé Ramírez dice, busca una veo 2016. Héctor Hernández. Hernández. A ver cuándo visitas Huehuetoca. Comer barbacoa. Qué rico. Están invitados. Manuel Díaz. Eh, dice, hinches, mugres, jajá. Manuel Díaz. Esas placas de dónde son. ¿De cuál te refieres, viejo? ¿De cuál? ¿De la camioneta? De la camioneta, pues dice que son de Tlaxcala. De Tlaxcalita, la bella. Saludos. Mi buen Albert y a la güerita. Que tengan un buen día. Gracias, Manuel Rayón. Manuel Díaz. De ese Nissan. Ah, Karen, ¿y de cuál Nissan? A ver, ha sido el March, ¿no? ¿Del Nissan March? A ver, es que ahí hay un Nissan. Este trae placas del Estado de México. MN-255A de 175 mil. Este es un Sentra 2018. Y el otro Nissan es un March. A ver, dice... S. Ah, bueno, bien. Un saludo para Albert, la güerita. Ahí va, gracias. Saludos desde... Sí. Sacualtipán, Hidalgo. Saludos hasta Hidalgo, viejón. Saludos hasta Hidalgo. Gruper Mazón. Tienen más gente en vivo que Hans. Inviertele en una Edekan y su canal se va para arriba. Ay, viejo. No, 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 no. Aquí lo que se trata es de que no se distrayan y vean los carros, ¿no, güera? Mira, en 49 mil, 500, 2 mil, Chevy 2000. Se ve un poquito más moderno, ¿no? Pero sí es 2 mil, 49 mil, 500. Mira, esta Nissancita, güera. El Chevy, ¿cuánto? 49, 500, viejo. 49, 500, modelo 2000. Por acá hay un carrito de 68 mil pesos, el Matiz 2014, factor original y todo pagado. Este se ve muy bonito. Este se ve muy bonito, mira. Es 68 mil, 500. Amigos, aguántenme tantito. Voy a despedir mi video de abajo porque ya se fue a bastantes minutos. Más gente en vivo. El Chevy, ¿cuánto? Este, déjenme despedir tantito mi video. Déjenme despedir tantito mi video. Porque, ¿qué creen? Ahorita se va a ver muy feo porque está mucha agua en la cámara. Pero déjenme despedir mi video de abajo, de la cámara de abajo, para que siga con ustedes, ¿no? Amigos, en este video editado, en esta retransmisión, el día de hoy quiero darles las gracias. Voy a quitarme los lentes porque están todos llenos de agua. Por haberse quedado hasta el final de este video. Recuerden que vamos a seguirles llevando contenido de rapidito. Así contenido, pues, de en vivos. De los que grabemos, les vamos a estar subiendo retransmisiones editadas. Para que ustedes vean las opciones de los tianguis y conozcan un poquito más del tianguis. Así es de que nos vemos en otro próximo video. Cuídenseme mucho y Dios me los bendiga a todos, ¿eh? Nos vemos. Cuídense mucho. Allá anda la güera. Despídete de la gente, güera. Y nos vemos por allá. En nuestras diferentes redes sociales que tenemos. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final del video. Y, como siempre, cuídense mucho. Gracias.